¿Qué onda gente de YouTube? Bueno, aquí los MFan otra vez, en otro video, jugando un Gong Game con el Master Noem, el líder de clan, y el MFan Vixas. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo ha estado, cabrones? Bueno, pues, dale. Ya aquí festejando al pinche Vixas que no podía jugar ni putas, güey. Ay, güey, yo pensé que ibas a decir, güey, aquí festejando los Reyes Magos, mis juguetes que me atrasaron y todo, cabrón, güey. Ódate, pues yo ya tengo 15 años, no mames. Tampoco traen regalos ya, güey. Yo tengo 26, güey, y pedí mi muñeca inflable, güey, y todo, y mi controlador de doble cabeza, güey. No, MFs. De triple. No, güey. No, güey, es que entre Lulises y yo hicimos un clan, güey, que íbamos a pedir lo mismo, güey, así para compartirlos después, güey. Ajá, güey, claro. Eches Jotas, güey, ola de Jotas. Chulises Jota. No, ¿cómo crees, güey? Es vara, es vara, güey, es pura guastro, güey. De seguro no te iba a sacar de clan por eso, güey, porque tienen como que unos favores, ¿no? O sea, son favores. Sí, 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 güey, es que de hecho ahorita... A la verga. Ahora está el otro líder de clan Lulises, güey, ya puso en luz roja todos los... Los que no juegan los pinches subs. Exactamente, que no. Aquí en este clan, si vas a pertenecer, güey, vas a jugar las off. No, mamá, vamos. Exacto, no. Ay, güey, a jugar, este, a poner a un cabrón, güey, ochis cosas, güey. O sea, no serviera, a la verga. No viera? Sí, no, se habían dicho. No serviera. Un vato no está jugando. Lo troleo. Ay, güey, deja ir por él, güey. La, 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 la. Oh, viza, güey. No quiero otro, güey. Mira, carros están, no están. Mira, otro. Oleado de puto. No, no, mames, güey. Un vato no está jugando, güey. No, mames. No, mames. Uy, ay, vieron esas. ¡Quitas de cabrón! Tú traes escopeta, perro. No, mames. No, puta madre, güey. Ese, el H-H-H-H, no mames. No, mames. No, mames. Ya, mames. Tengo la puche escopeta de... La de Kildometro, la verga No mames, no le doy No le doy No mames No le di ni un puto balazo No mames, pinche escupeta Que perra esta, wey No mames, wey Oh shit Ok, ya se puso ahí No mames Ah Ah, jodense Cool, man, si No te pago, lo siento, Víctor Me controlando bien que Ay, mierda Wey, pues te pones ahí, cabrón, donde estoy Y aquí vienes otra vez, wey Ve El pinche mierda, no lo he visto Mierda, andas campeando No te tires al piso, hijo de la riesta Cabrón, wey Pinche cuija Jajaja Andas campeando a Ana, no? Ah, wey, me ando trolleando al Noe Al pinche Vilsas, wey, me lo he chingado como 7 veces Ahí, wey Ay, 7, por favor Oh shit No mames, joder Ya la campeando de arma, pinches mamones Ya la campeando de arma, pinches mamones Jaja de puto, te lo vayas Oh, no mames, pinche mierda ¿Dónde estás, mierda? Ah, vete a la verga, Vixen Ah, vete a la verga, Vixen El Vixen se la pasa ahí arriba, wey Donde los pinches francotiradores, la perra ¿No serás tú, cabrón? ¿No serás tú? No, es otro, wey Es otro, sí Ya la mate Ya lo maté Aquí anda el campero Oh shit Ah, pinche Vilsas era campero, wey No, mames Ah, no mames Todo el mundo le hizo campero, wey Pues sí, wey Mírate ahí arribita, cabrón Nada más De arriba como siempre Este pinche Puto de mierda, huevo Jajaja Vale, por mierda Por jota la verga ¿Y cuál más pinche Vixen? No, mames Shit Ay, joder, cabrón Los voy a humillar a los dos, cabrón A los dos, cabrón A los dos, cabrón No mames, no le doy ni un puto balazo No me jode Ah, joder Cabrón, no le doy ni un puto balazo No me jode Ay, joder Cabrón, no le doy, no me jode Jotos de mierda, de verdad Nos pegamos la pinche vallesta al mismo tiempo wey No mames, ya? Ey, joder Necesito familiarlos a los dos Vamos de cacería a la verga No, vistas, te iba a hacer un comandazo wey, apenas wey, te moví ¡A huevo! ¡A huevo! Ay no mames, que pedo, no tuvieras wey Que pedo, pero si te acuchillé wey ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 ¿cómo? Si yo hice la última Que mamada wey Ahí está pinche glitch a la verga Bueno pinche glitch wey, yo hice la última Bueno pues aquí ha sido todo, la gente de mafia mexicana despida la verga ¡Adiós! ¡Adiós!